El señor diputado tiene la palabra el señor diputado Sergio Siliotto. Gracias, Presidente. Buenos días, señor Jefe de Gabinete. Es muy poco el tiempo que tenemos asignado, así que vamos directamente a las preguntas. En mi caso tiene que ver con lo que es la política del Gobierno hacer en cuanto a la inversión en infraestructura, específicamente lo que es la obra pública. Lamentablemente vemos que, de acuerdo a los informes y a las declaraciones de los funcionarios nacionales, la obra pública va a ser el sector que en cierta manera tenga las peores consecuencias de esta crisis que hemos cambiado y económica, de acuerdo a cómo se mire. Va a ser el sector que va a sufrir más este ajuste que se viene, siendo que es el sector que mayor capacidad de generar actividad económica y rápidamente desde la obra pública, sector totalmente dinamizador de la economía nacional. Y en aquellos lugares donde el Gobierno Nacional está presente en el interior, no en todos lados, produce también una dinámica de la economía regional muy importante. Antes de que el Gobierno Nacional anunciara recurrir al Fondo Monetario, ya el Ministro de Hacienda, el doctor Dujovne, anticipándose o dándonos ya un anticipo de que venían tiempos difíciles, anunció un recorte del gasto en 3.200 millones de dólares y que eso afectaba una quita en la inversión en obra pública de 30.000 millones de pesos. No sabemos si eso se mantiene porque estamos esperando un nuevo diseño de la política económica por parte del Gobierno Nacional en virtud de las conversaciones con el Fondo Monetario. Así que la pregunta es muy concreta, Presidente, señor Jefe de Gabinete. Queremos saber cuál es el criterio para recortar la obra pública, si es que se mantiene el recorte de la obra pública, porque ahora quienes van a diseñar las nuevas decisiones ya no es el equipo económico de la Argentina, sino que es el Fondo Monetario. Esto nos queda claro. Y segundo, si realmente dentro del ajuste de la obra pública se va a incluir la operatoria de los contratos de participación público-privada, ya que según medios especializados, una de las condiciones que va a poner el Fondo Monetario Internacional es eliminar esta operatoria porque significa endeudamiento encubierto. Así que queremos, desde un punto de vista federal, saber cuál va a ser el tenor de la tijera, por dónde va a pasar. Y si nos atenemos a lo que ya se ha anticipado de que las obras que estén en construcción se van a mantener, creo que se va a mantener la discriminación. Me gustaría que haya otros parámetros para determinar cuál es la obra pública que vamos a hacer. Y cuando la discriminación, un dato oficial, un dato oficial que dice que las obras públicas incluidas en el presupuesto y que ya son licitadas, si tomamos el periodo 2017 más el periodo del primer trimestre del 2018, nos dice que las obras anunciadas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la Provincia de Buenos Aires, ascienden exactamente al 47% del todo el presupuesto nacional en obra pública. Así que, Presidente, señor Jefe de Gabinete, queremos saber con certeza cuál es el futuro que tiene la obra pública y la incidencia federal en su distribución que tiene en este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Silioto.